Dos policías detenidos por el caso del joven baleado en la cabeza. Uno es el policía bonaerense que disparó, pero también se entregó su hermano, sospechado de encubrimiento. Brutal crimen de un custodio en el bingo de San Francisco Solano. Lo sorprendieron cuando salía por la puerta trasera para llevar dinero a un banco cercano. Lo acribillaron por una ametralladora. Recapturaron al preso que se había escapado escondido en un mueble. Luis Alberto Aboy se había fugado el 18 de agosto de la unidad 11 de Neuquén. Reunión bilateral por la expotnia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe a su par de Uruguay, José Mujica, luego de que la pastela anunciara su intención de aumentar la producción anual. Hoy levantan las tomas de los colegios porteños. Aún permanecen en esa situación 11 escuelas. Desde el Colegio Nacional Buenos Aires adelantaron que van a comenzar a cortar calles como forma de protesta. La ciudad de Kirchner recibe a su par de Uruguay, José Mujica,